El líder de la oposición de Honduras, Salvador Nasrallah, ha presentado un requerido formal al Corte Suprema Electoral para tener los resultados de la elección presidencial anual. Honduras ha estado en una crisis politica desde el 26 de novembro de la elección de la elección del 26 de novembro de la elección en donde apenas la mitad de los que se sujetan. Nasrallah fue declarado el líder de la elección de las elecciones de los presidentes. After no update for almost 36 hours, el día de la elección de las elecciones de las elecciones de las elecciones hoffieres en la elección, sin embargo, el número 1.6 % de los hocicos del este senso. Juan Orlando Hernandez, who's seeking re-election, and Nasrallah.